Egresados de la Universidad Siglo XXI. Compartimos el emotivo momento del acto que se realizó en Casa Martínez. Hoy estamos celebrando el acto de colación, la verdad que con un poco más de protocolo y formalidad debido a la cantidad de egresados que va creciendo año a año en la Universidad Siglo XXI. ¿Egresados de qué carreras? De todas las carreras tenemos tanto de grados como terciario, abogados, procuradores, contadores y técnicos en higiene y seguridad, martilleros y otras tantas carreras. ¿Cuál es el perfil del egresado de esta Universidad Siglo XXI, Sergio? El primer perfil y el que se lo hace saber la Universidad es que el alumno que ingresa a esta Universidad sabe que debe contar con un gran espíritu de emprendedurismo, que es a lo que tiende esta Universidad a ser el perfil empresarial. Pero en sí se hace mucho hincapié en las currículas de todos los programas, de las carreras, en ese tema, en el emprendimiento. ¿Cuál es la carrera que más han elegido estos egresados o los alumnos de ustedes? Y bueno, como en toda la Universidad creo que la mayor matrícula de alumnos está dada en un 30% por alumnos de abogacía y después le siguen los descontadores y de allí para abajo las demás carreras. ¿Quién nos acompañó en esta nota? ¿Lo presentamos? Sí, nos acompaña una autoridad de la Universidad Siglo XXI de Córdoba, que es el señor Oscar Liota, que es el director regional de la zona norte de la universidad. Seguramente con muchas expectativas en este acto y sobre todo despedir a esta promoción de egresados que con tantas ganas de trabajar salen. Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. La verdad que sí, es un honor compartir con Sergio y con todo el equipo que han desarrollado una organización excelente hasta el momento, esperando los 17 egresados que hoy se van a llevar su título, egresados que esperamos que desarrollen su gestión profesional en la ciudad y en la provincia de Corrientes y, bueno, y por qué no a lo largo y lo ancho de la Argentina, ¿no? La modalidad de estudio hace que sean atractivas cada una de las carreras y las propuestas que tienen. La modalidad de estudio de la universidad es una modalidad atractiva, es una modalidad que se adorna y se acomoda a distintas necesidades del alumno, alumnos que están con condiciones familiares, alumnos que tienen altas cargas de horario laboral, por lo cual, bueno, se flexibiliza dentro de la universidad con esta posibilidad de estudiar con una asistencia semanal y por bajo la plataforma de teleclase, ¿no? Hoy con un acto de colación en Corrientes, pero seguramente estos actos se van repitiendo en distintos puntos del país. Estos actos se repiten en todos los puntos, en muchos puntos del país, pero para mí especialmente, Sergio es un amigo, y venir a Corrientes a acompañarlo es un gusto y, bueno, la verdad que queremos compartirlo esta noche, esta velada con los egresados y con todos sus familiares y con el equipo.